Hola amigos, nos encontramos aquí en Daytona Speedway y estoy con Ricardo de Anconia, Manager, ¿verdad? O Director de IMSA. Cuéntame un poquito, ¿qué es lo que está pasando aquí? Sí, este fin de semana concluimos hoy domingo las pruebas del Rolex 24, que se llama el Roar Before the Rolex 24. El Ruir antes del Rolex 24. Tú sabes que el Rolex 24 es la carrera de larga duración más importante que hay en los Estados Unidos y la segunda más importante del mundo después de Le Mansi. Tenemos una cartelera este año espectacular, no solamente pilotos de todas partes del mundo, sino también tenemos carros nuevos como el nuevo Ford GT, tenemos el nuevo BMW M6, tenemos un par de Mercedes-Benz también nuevos. Hay, y lo más importante, que se inaugura el nuevo y el único estadio del automovilismo en el mundo, que es aquí en Daytona. Hablando del estadio, 450 millones de dólares, ¿verdad? Que sí, que el público aparentemente no lo sabe, así que lo tienen a través de Revoluciones por Minuto. Cuéntame un poquito, porque esto es un estadio, un state of the art. Sí, es un estadio, como tú dijiste, que tiene todo lo más novedoso, todo es eléctrico, tiene escaleras eléctricas, elevadores, tiene un reparto de, ellos lo llaman barrios, como neighborhoods, donde los fanáticos pueden también comer, descansar, fiestar, hay de todo, y para, no solamente para el adulto, sino para la familia también. Durante el Roles 24 tenemos una feria, que dura 24 horas también, toda la noche, así que es un evento grandioso, en la cual la familia, especialmente la latina, puede divertirse y pasarla todos muy bien. ¿A cuántas carreras tú participas, o vas? Sí, a todas las de la temporada son, en este momento, 12 de Continental Tires, que es otra serie, y las 14 de WeatherTech. ¿Y la misión importante tuya dentro de IMSA? La misión es llevar la noticia de IMSA, de todas las diferentes series, porque IMSA es la sancionadora, es como la FIFA, como Major League Baseball, que se encarga de sancionar a siete diferentes series. Entonces, llevar esa noticia en español y en portugués a todo el mundo, para que la serie se dé a conocer, especialmente entre los latinos, porque IMSA es la serie que más latinos tiene en el mundo. Hay pilotos de México, hay dueños de equipos de México, como Checo Pérez, que es piloto ahora de la Fórmula 1, hay también pilotos colombianos, venezolanos, brasileños, peruanos, dominicanos, puertorriqueños, de todas partes, y no creo que eso se sabe mucho, ¿no?, entre los latinos. Claro. Bueno, pues invita a todas esas fanaticadas de todo el mundo, ¿verdad?, que se den cita aquí en el Rolex 24. Sí, un llamado a todos los latinos, bueno, a todos los que quieran venir, como les dije, esto va a ser espectacular. El Rolex 24 es una carrera emocionante, es muy difícil de ganar, es la carrera que todo piloto de cualquier división quiere ganar, y sé que la van a pasar muy bien, es enero 30 y 31, aquí en el Daytona International Speedway. Nos vemos en la pista.